Marcelino Guacapuma Eber Mamadi Lleva Prueba de cervezas, llame nuestras casmas Quiero emborracharme de pena y dolor Tanto que he llorado, tanto que he sentido Tal vez pueda olvidar este sufrimiento Tal vez pueda olvidar esta mi tristeza Yo soy el minero que rompo las rocas A las rocas puras con la dinamita Yo soy el minero que manejo plata Yo trabajo en oro, yo no soy cualquiera Que tengo en carro, yo no soy cualquiera Ya lo saben, el amoroso no es cualquiera Maneja su billetito, tiene carro nuevo Y compra chelas por camionadas Yo no soy cualquiera, yo soy calenito Amor enterito, bebe mi corazón Yo no soy cualquiera, yo soy termodista Yo soy un triunfado, que manejo plata Que tengo mi labor, yo no soy cualquiera Que tengo mi labor, yo no soy cualquiera Sábados, domingos, bajo a las cantinas Tomaré certeza, con mis amigos Para olvidarme todas mis penas Yo no soy cualquiera, yo soy un minero Vaya donde vaya, corazón valiente Así será pues vida mía Vivir solita en este mundo Así será pues mi destino Vivir en el ron de las rocas Así será pues suerte mía Vivir junto a mi cusqueñita De las casitas de espera Vivir solita en este lugar Con bastante cariño, respeto y aprecio Para Don Wilber, Wilfredo, Guay, Chosudi Gracias por el apoyo que nos brinda Alicia Oliveira, Champi Santos y Eugenia Mambo José Los mineros de Arequipa Minas de Cocha Labores, Santa Mónica Mendoza, La Esmeralda La Cocina, Olmizqui 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 Gracias.